El vídeo de hoy se titula Cuando no sabes todo. Ayer cogí un tren y me fui hasta Hamburgo. La razón de este viaje relámpago, fui y vine en el mismo día, era para conocer a Sergio. Os dejaré su perfil de Facebook en la descripción de este vídeo. ¿Cuál era la razón de conocer a Sergio? Bien, hace tiempo, a través de Internet, establecimos contacto y me pareció que era una persona muy interesante a nivel de formación internacional en lo relativo a la criminología. ¿Por qué? Pues la razón es que Sergio es un chileno que actualmente vive en Alemania, concretamente en la ciudad de Hamburgo, y la decisión para trasladarse desde su cálido país hasta la fría Alemania radicó esencialmente en el hecho de que había adquirido un cargo dentro del Ministerio del Interior relacionado con lo que es la prevención del delito. Pues bien, Sergio se dio cuenta que durante muchos años en ese departamento, e incluso durante un corto espacio de tiempo, siendo él una de las personas que estaban al frente de este departamento, se dio cuenta de que las decisiones se tomaban sin tener un conocimiento exacto del por qué. Por qué se daba una dotación presupuestaria hacia un plan de prevención concreto y no a otro. Simplemente se hacía por costumbre o porque siempre se había hecho así. La moraleja del asunto es que, siendo consciente de la limitación de sus conocimientos, Sergio decidió venir a Alemania para hacer un máster en criminología y saber mucho más de cómo analizar el fenómeno criminal. Posiblemente sea una de las personas en Europa que más domine ahora mismo la criminostadística. La moraleja de esta historia, y por lo que os traslado a este vídeo, es para que os deis cuenta de que cuando no sepamos de algún tema, tenemos que ser honestos y o bien formarnos o bien buscarnos a una persona que sepa más de este asunto. Los criminólogos no somos omnipotentes y sabemos de todas las ramas de nuestra ciencia. Así que sed humildes y buscad el conocimiento allí donde estén. Os espero en el próximo vídeo. Desde el Parlamento de Alemania me despido de vosotros. ¡Suscríbete al canal!